Hola amigo suscríbete a mi canal y dale click en la campana para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un vídeo arfasad uno de los nietos de noé junto con su gente ha llegado a las sagradas tierras turcas de san yurfa en su largo peregrinar llevan en sus mentes la promesa del dios del cielo del rey de los dioses llave de no volver a provocar un exterminio semejante en la tierra con aguas en honor a esta promesa el ilustrado y sabio arfasad jefe de su clan ordena la construcción de un templo como recordatorio de dicha promesa hola amigos bienvenidos a jayder art en esta segunda parte del vídeo documental la última huella de noé conoceremos con respecto a qué puede significar la estructura o la arquitectura de este primer templo construido después del diluvio universal también conoceremos con respecto al significado de algunos de sus símbolos cabe recalcar que esta representación es propuesta por mí es una teoría mía de acuerdo a unas investigaciones que he podido realizar así como el significado de algunos de sus símbolos también pues este significado es propuesto por mí así que es muy posible que este templo como tal represente muchas cosas inclusive tengo varias teorías con respecto a qué puede representar este templo pero en este vídeo documental voy a plasmar mi teoría principal también en el caso de los símbolos estos símbolos tienen muchos significados y hay muchas teorías con respecto a la significancia de estos símbolos también en este vídeo documental voy a plasmar el significado que yo creo por el momento que representan estos símbolos así que no menciono las otras teorías con respecto a qué representa la arquitectura del templo y el significado de los símbolos porque me extendería mucho en este vídeo documental ya cuando hayan nuevos datos con respecto a las investigaciones que se adelantan o se realizan aún allá con respecto a este templo en turquía entonces muy posiblemente quizás mucho de mi pensamiento pueda cambiar así que por el momento esta es la visión y esto es lo que yo considero y creo que representa el templo y de quién lo construyó así que nuevamente corre vídeo arfasad y su clan construyeron un primer templo de gran tamaño de piedras que consistía en anillos de piedras circulares que contenían a su vez 12 pilares monolíticos de piedra caliza en forma de té de unos tres metros de altura algunos de estos pilares están decorados con grados de animales en todo el centro del anillo y rodeados por los demás monolitos se encuentran dos pilares centrales con forma de té de piedra caliza de unos cinco metros y medio de altura que tienen grabados unas manos que van hasta un cinturón que tiene un taparraos de zorro en el templo se encuentran numerosos grabados de animales en la piedra como lo son zorros jabalíes escorpiones aves rapaces aves acuáticas leopardos leones uros o toros salvajes y gran cantidad de serpientes además se encuentran grabados una gran cantidad de signos y símbolos pictográficos que nos enseñan la posible escritura más antigua del mundo o al menos la primera escritura post diluviana pero cuál es la representación verdadera de este el primer templo post diluviano construido sobre la tierra los primeros descendientes de noé llevan en sus mentes el cataclismo del terrible diluvio que por poco acaba con la vida en la tierra pero también llevan en sus mentes la reconciliación de los dioses con el mundo y la promesa de estos de no volver a destruir la vida de los hombres por medio de las aguas de diluvio así que después del terrible drya reciente los hombres edifican un primer templo para conmemorar el día en que los hombres y dioses se reconciliaron el día en que noé calmó su hambre y recibió en sus hombros la redención de la raza humana así que un posible significado no oficial del templo de cubetritepe sería el siguiente el templo como tal parece representar la escena de la ofrenda que hizo noé a los dioses cuando desembarcó del arca al término del diluvio recordando esta escena buscamos en la biblia en el libro del génesis en capítulo 8 versos 18 al 21 donde nos mencionaría lo siguiente entonces salió noé y sus hijos y su esposa y las esposas de sus hijos con él todos los animales y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca y edificó noé un altar a jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar y percibió jehová olor grato y dijo jehová en su corazón no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho este texto nos menciona como noé desembarcó junto con su mujer sus hijos y las mujeres de sus hijos también los animales con él y edifica un altar en el cual ofrece holocausto a dios y dios se complace en aquel olor suave del holocausto así que es de imaginar una escena donde la familia de noé junto con algunos animales presentes rodean el altar donde está noé que ofrece un holocausto a dios que se encuentra presente en el altar percibiendo el buen olor de suavidad del holocausto analizando esta escena es parecida al templo mismo donde se ven varios monolitos que representarían a personas rodeando a dos monolitos centrales que representarían a noé y a dios mismo pero otra evidencia clara con respecto a esta escena que inspiró el templo de gobekli tepe la podemos encontrar en las antiguas leyendas mesopotámicas como en la conocida como el poema del atrajasis o del muy sabio poema que fue escrito alrededor de 1700 antes de cristo este poema trata de la historia de los dioses y de los hombres sobre la tierra en este poema se narra el acontecimiento del diluvio universal donde noé adopta el nombre de atrajasis nombre que traduce el muy sabio en la parte final de este mito se narra los acontecimientos inmediatos al fin del diluvio justo cuando el muy sabio desembarca este episodio es narrado de manera literal de la siguiente manera el desperdiga a los cuatro vientos toda la carga del barco después sirve una comida sacrifical para satisfacer la alimentación de los dioses e hizo en su honor un oloroso saumerio aspirando el buen olor los dioses se agruparon alrededor del banquete como moscas pero cuando enlil el valiente vio el barco se encolerizó con los y exclamó todos nosotros los grandes anunaku habíamos decidido en conjunto prestar un juramento porque entonces un ser vivo ha escapado a la destrucción como ha sobrevivido un hombre a la carnicería ano entonces abrió la boca y se dirige a él y el valiente quien además de enki habrá podido hacer esto yo por mi parte no he revelado nuestro propósito pero enki abrió la boca y se dirige a los grandes dioses si yo lo hice en contra de la voluntad de todos vosotros yo salvé a un ser vivo cálmate o enlil la pena que tú decidas al verdadero culpable le deberá ser infligida a cualquiera que haya desobedecido tus órdenes el mito del diluvio en sumerio encontrar una tablilla procedente de la ciudad sumeria de nipur nos menciona después de haber terminado el diluvio lo siguiente y el barco hubo sido bamboleado por los vientos sobre las aguas utu reapareció iluminando cielo y tierra si usudra entonces practicó en el barco una abertura a través de la cual utu el valiente iluminó todo el interior y si usudra el rey se postra ante utu y sacrifica con profusión bueyes y corderos yo sin embargo te había hecho jurar por el cielo y por la tierra al igual que an y enlil en persona con su habían prestado juramento y enki hizo que de la tierra saliesen nuevamente los seres vivos entre tanto si usudra el rey se había postrado ante an y enlil por lo que esto le tomaron afecto por ello le concedieron una vida comparable a la de los dioses un aliento inmortal de vida igual al de los dioses de este modo el rey si usudra que había preservado a los animales y a la raza humana fue instalado por ellos en una comarca situada más allá del mar en dilmun allí donde se alza el sol otra versión mesopotámica del diluvio es conocida como la narración del diluvio en la epopeya ninivita de hilgamish que data el primer milenio antes de cristo y que pertenece a la famosa biblioteca de azurbanipal esta versión nos menciona lo siguiente entonces yo desperdigué todo a los cuatro vientos e hice un sacrificio disponiendo su comida sobre la cumbre de la montaña coloqué en cada lado siete vasos rituales para beber y detrás vertí en el pebetero simbo pogón cedro y mirto los dioses aspirando el olor aspirando el buen olor se agruparon como moscas alrededor del sacrificador entonces enlil se subió al barco me tomó de la mano y me hizo subir con él e hizo que conmigo subiese y se arrodillase mi esposa nos tocó la frente y de pie entre nosotros nos bendijo el siguiente modo utanapishti hasta este momento no eras más que un ser humano a partir de ahora tú y tu mujer seréis similares a nosotros los dioses pero moraréis lejos en la desembocadura de los ríos fue así como se nos envió para que nos instaláramos lejos a la desembocadura de los ríos estos textos mitológicos analizados anteriormente nos mencionan como cuando desembarcó noé preparó un sacrificio una comida para los dioses hambrientos en la cumbre de la montaña y los dioses aspirando el buen olor del holocausto se agruparon como moscas alrededor del banquete o sacrificio luego los diferentes mitos analizados continúan de la misma manera los dioses reunidos alrededor del banquete presencian las dolosas palabras de la diosa madre ninto por la pérdida de sus hijos los humanos y su reclamo con dolor y rabia hacia él el rey de los dioses e instigador del cataclismo de aguas en dicha asamblea o reunión también interviene enki el señor de la tierra al cual conocemos como lucifer o satanás el cual es increpado por enlil el al cual le reclama por salvar a noé y a su familia allí enki se defiende y habla en defensa de los seres humanos hasta que logra aplacar la ira de enlil o llave enlil o jehová en medio de los dioses y los hombres es aplacado por lucifer y siente compasión hacia el género humano así que decide alejar a noé y a su esposa y llevarlos a morar a la tierra del sol naciente al edén luego enlil en medio del altar le menciona estas palabras a enki y a nintu ellos tuvieron a bien decidir yo yo he calmado mi ánimo enlil abrió la boca y se dirige a enki el príncipe bien llama a nintu la matriz y reflexionar los dos en la asamblea enki abrió entonces la boca y se dirige a nintu la matriz o divina matriz tú que establece los destinos impone entonces a los hombres la muerte además la triple ley ley que se aplicará a los hombres entre ellos además de mujeres fecundas también habrá otras infecundas entre ellos actuará con rigor la funesta demonieza para raptar a los bebés de las rodillas de sus madres instituye igualmente las mujeres consagradas a uj babtu en tú e ishi tú con sujeto particular que les prohíbe ser madres estos fragmentos de texto mesopotámicos tendrían su equivalencia más o menos parecida en la biblia como lo mencionado en el libro del génesis en el capítulo 6 verso 3 de la siguiente manera dijo entonces dios no permanecerá mi espíritu en el hombre para siempre porque es muy carnal y sus días serán 120 años en este pasaje bíblico dios acorta la larga vida que poseían los humanos antieluvianos y los hace vivir mucho menos al igual que lo mencionado en el fragmento de texto anterior donde enki y ninto acortan la vida de los humanos y toman medidas para evitar la superpoblación humana en los mitos mesopotámicos analizados anteriormente se nota la reconciliación de dios en lil o ya ve con los humanos y en la biblia en el libro del génesis en el capítulo 9 se habla del pacto del señor con noé con respecto a no provocar nuevamente un diluvio así que en el verso 11 de la siguiente manera literal les mencionaría lo siguiente estableceré mi pacto con vosotros y no perecerá ya más toda carne con aguas de diluvio y habrá en lo venidero diluvio que destruya la tierra este verso bíblico describe el pacto realizado entre dios y noé de no volver a provocar un diluvio para que perezca toda carne con espíritu de vida este pacto o alianza fue hecho en presencia de humanos dioses y por lo menos la simiente de algunos animales en el altar edificado por noé para tal propósito este pacto entre los dioses y los hombres fue fijado en el primer templo post diluviano construido por el hombre en tierras turcas donde los 12 pilares representan posiblemente a los dioses allí presentes algunos de estos pilares están adornados con animales que representan la tierra y a la simiente los animales salvados en el centro de estos pilares hay dos pilares centrales que posiblemente representan a dios ya ve y a noé uno de los pilares está adornado con un zorro que representa la astucia y la agudeza esto es representativo de la trama preparada por enki para salvaguardar la vida de noé y los suyos el pilar también cuenta con un grabado de un toro en representación de la constelación de tauro el cual es el lugar de origen de los dioses también representa a la fuerza y a la fertilidad y al padre de todos los dioses llamado an los dos pilares centrales cuentan con manos que van hasta un cinturón que tiene algunos símbolos como lo son unas hache y que tiene un taparrabo de piel de zorro estos dos monumentos que como los otros tienen forma de té miran hacia el este el lugar por donde nace el sol el este es el símbolo del renacimiento de la vida de la luz de la esperanza de la reconciliación entre los hombres y los dioses esta imagen de las estatuas mirando hacia oriente también puede reflejar de manera simbólica la dirección del lugar a donde fue llevado noé y su esposa después del diluvio otro relieve tallado en un pilar nos enseña una imagen que posiblemente refleje el cataclismo quien inspiró en parte la construcción del templo hecho por el nieto de noé arfasada este detalle nos muestra a lo que sería un buitre como símbolo de la muerte según algunas investigaciones este buitre refleja la constelación de la cruz y el orbe que sostiene su ala puede reflejar un cometa o asteroide que viene desde dicha constelación rumbo a la tierra este buitre bien puede ser también la constelación de orión ya que muchos de los monumentos se orientan hacia ella hace 11 mil 500 años otra teoría afirma que el orbe que sostiene el buitre realmente es la cabeza decapitada del cuerpo sin cabeza que se encuentra en la parte inferior derecha este cuerpo representa la inmortalidad humana perdida después del diluvio cuando los dioses decidieron acortar sus años de vida así que el cuerpo representa la mortalidad humana el escorpión representa la destrucción de la civilización y el renacimiento de la misma en el templo se han encontrado muchas representaciones de serpientes más que los otros animales este gran número de serpientes puede reflejar la conexión de noé con la serpiente ya que noé fue hijo de lucifer la serpiente la serpiente antigua lucifer tuvo mucho que ver en el pacto establecido entre jehová y los humanos de no provocar más un diluvio por esto en honor a lucifer se decoró el templo con gran cantidad de serpientes en el templo también se han encontrado gran cantidad de huesos de animales como gacelas ciervos lo que nos da a entender cómo se celebraban grandes ofrendas o holocaustos a los dioses posiblemente en representación del holocausto o comida sacrifical que preparó noé a las divinidades en su desembarco este templo representa la asamblea o reunión de humanos y dioses que hubo después del desembarco de noé al término del diluvio donde los dioses y humanos estuvieron reunidos alrededor de llave y noé al momento de establecer el pacto entre el dios y los hombres en el templo se puede ver reflejada la escritura más antigua conocida en la forma de signos pictográficos geométricos como rayas cuadrados rectángulos puntos media lunas anillos la enigmática h y formas geométricas triangulares que pueden representar el agua y muchos otros signos más que parecen representar una escritura de algunos investigadores asemejan con la escritura geométrica valiosa en escrita y de allí han hecho un par de traducciones que corresponderían con el significado del templo muchos de estos signos escritos aparecen también en otras culturas del mundo como en bolivia en el complejo de pumapunku y en los símbolos pictográficos de los nativos australianos quizás no sepamos la representación real de estos signos pues nuestra interpretación puede ser diferente a la que le daban los antiguos constructores arfasad hombre ilustre que conocía la escritura partió de las tierras del ararat hacia la tierra en la cual edificó el primer templo post diluviano en cuya estructura y arquitectura plasmó el evento del diluvio y el pacto de los dioses con los hombres pero estos constructores construyeron más templos contiguos e iguales quizás para contener a todos los peregrinos que iban a ofrendar a los dioses luego 1500 años más tarde los templos fueron enterrados bajo tierra para protegerlos de la nueva ley civilizadora del poder de los dioses que tomaron el control y que provocaron el surgimiento del neolítico donde los humanos redescubrieron nuevamente la agricultura a gran escala y la ganadería en este periodo reinó la diosa madre ninto junto con lucifer y los extraterrestres grises los templos estuvieron ocultos por muchos miles de años hasta su redescubrimiento en 1994 por el arqueólogo alemán klaus smith el cual junto con el instituto arqueológico alemán ha desenterrado gran parte de estos complejos santuarios que se estudian en la actualidad gobekli tepe fue el primer templo santuario post diluviano construido por un nieto de noé llamado alfasad con el objetivo de conmemorar el cataclismo del diluvio y la promesa de dios de no volver a provocar diluvio de aguas jamás el cataclismo del diluvio Gracias por ver el video.